A la deriva en la playa Una rocola que suena Ve a mis amigos bailando Todos aquí en Punta Arena Es una noche de lluvia Lluvia que moja mi alma Si tú no estás vida mía Voy a morirme de amor Dime por qué ya tú no estás esta noche cerca de mí ¿Qué debo hacer para obtener tu amor como ayer? Punta Arena es muerto de emociones Durante las pasiones Y yo más bien soy Punta Arena Tome mis recuerdos Y aquellos momentos En que di mi amor A la deriva en la playa Una rocola que suena Veo a mis amigos bailando Todos aquí en Punta Arena ¡Vamos! ¡Vamos! to ¡Vamos! ¡Vamos! F publ vor A la g subscriptal Al Later La G